¿Se confirma la versión que se registró para aspirante a la Diputación Federal? Así es, bueno, como cumplí con la convocatoria, cubrí con todos los requisitos, acepté la invitación para continuar en la Diputación Federal de Jalapa y pues a trabajar durísimo. ¿Cuándo estaría presentando su renuncia? Bueno, ahorita todavía es el momento interno de todo lo que son las elecciones. Cuando llegue el momento, si es que quedo dentro de las encuestas, si salgo favorable, entonces ya seguirá el proceso de tomar licencia, pedir permiso, todo lo que se requiere. ¿Hay muchos aspirantes dentro del distrito que quiere representar usted? Pues hasta este momento la verdad es que no lo sé, solamente yo llené mi solicitud. ¿En línea, no? Claro, cada quien se registró para la candidatura que desea y no sé quién se haya registrado más para Jalapa. ¿Va para Jalapa Urbana o Jalapa Urbana? Bueno, en la nueva distritación, Jalapa se convierte en el distrito 10, desaparece el 8 y es para la Diputación Federal de Jalapa, pues completa. Jalapa como si fuera una municipal. Confío totalmente en el proceso de elección, en las encuestas también y pues ahí estamos, con Morena con todo. Gracias.